Fantástico, yo estoy cuerdo, yo soy inteligente, yo... Lo único que quiero es que me des mis chavitos de inversión. Lo más pronto, ¿me los puede dar hoy? No, no te los puedo dar. ¿No debes de la vermelita? Está bien. No, no, no. Fíjense, se creen que todos los cubanos se lo caen en el otro. Pero fíjense, y uno dice, ¿y por qué le di cuenta? Bueno, me di cuenta porque el negocio seguía haciendo el mismo y ya quería tener varios empleados, quería tener un personal amplísimo y seguía habiendo el mismo ingreso. O sea, esto dice que esto no vale más. En efecto, pues claro, me dio mis chavitos y yo me fui. Cualquier persona con sentido lógico que hubiera vivido 21 siglos hubiera mirado el cristianismo y hubiera dicho, esto no tiene posibilidad. Ahora, lo que sostiene la iglesia no es la capacidad humana. Por eso cuando la gente dice, ¡ay, que esa iglesia fue un escándalo! Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Mire, deje que veamos y usted va a descubrir, no existía. Es la iglesia del Señor, no es la iglesia del papado, no es la iglesia del concilio pentecostal, no es la iglesia del concilio histórico, es la iglesia del Señor. Es el cuerpo mítico de Jesucristo. Claro, quien no ha sido iglesia desaparece, pero la iglesia, como cuerpo. Por eso a mí, a mí nada me asusta. Imagínese que hace tres meses, dos meses atrás, vino el Cristo. Y se tuvo que ir. Y ahora volvió el mismo como el anticristo. ¿Cómo te explica eso? ¿Cómo es la cosa esta? Déjame. Yo tengo que tratar de eliminar una palabra, una expresión que yo he comprado de los hermanos dominicanos, y algunos hermanos dominicanos aquí ya me han regañado. Sí. La vaina esa, ¿no? Y algunos hermanos dominicanos me han regañado hasta el domingo pasado, que vino uno a regañar desde el Espíritu 92. El primero que usó esa expresión en la fe cristiana fue Jesús. Y me dijo, ¿cómo? Y le decían, Jesús le digo a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Qué rico loco? Y ya está bueno. Tú me vengas a engañar más, con la vaina con la vaina. Una vaina bíblica esa. La broma para relajarnos enseguida. Ahora, fíjense qué posibilidades podía existir. Ninguna. No había posibilidad. Ni la vaina. Sí. No hay problema. Cuide. Yo te llamo mañana. Y ve. Dios que diante. No había ninguna posibilidad. No hay una iglesia que está siendo atacada por el judaico. Que está siendo atacada por el imperio. Que no está siendo atacada filosóficamente. Es esa fuerza de espada, de fiera, de fuego. O sea, y ahora viene y dice, vamos a tirar un puente para salvarnos. Y de repente dice, muchacho, con el puente que tú has tirado, ahora se nos están metiendo con una doctrina jerética, y ahora el problema es mayor. Y si usted lee la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, si usted lee la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, si usted lee el Evangelio según San Juan, si usted lee la carta de primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, si usted lee la carta de Judas, o sea, es todo qué, todo un planteamiento de tratados teológicos atacando precisamente el Gnosticismo. Es la iglesia defendiéndose. No aceptamos eso. No aceptamos eso bajo ninguna circunstancia. Ustedes si quieren ser aliados nuestros, tienen que creer lo que nosotros postulamos. Si no, fuera de aquí. Y de luego el planteamiento era, nosotros venimos a ayudarlos. No, así no queremos ayuda de ustedes. Nosotros somos sus amigos, amigos como ustedes. No hace falta enemigos. No. O ustedes cambian, o ustedes se van. Y rompemos el puente. Pero lo que recibimos de nuestros padres, lo que recibimos de los apóstoles, no es negociable. Y uno dice, ¿qué interesa? Cuando uno ve hoy en día tanta gente que negocia, ¿verdad? Y negocia, ¿verdad? Porque la vida no está en peligro. No, gracias, pero no gracias. No, pero es que vinimos a ayudarlos, si no nos interesa su ayuda. Por favor. O ustedes se hacen cristianos, pero no los queremos en los ticos. Los queremos auténticos. Después de esto, porque aquí no termino, otra de las plagas que vino la iglesia fue el marcionismo. Marcion era hijo de un obispo de la región del Ponte, un excelente cristiano. Pero Marcion tenía un problema serio con el mundo existente. O sea, era un gnóstico, pero con una visión distinta, con una interpretación distinta. Y tenía un problema serio con el judaísmo. Claro, la influencia helenista era anti-judía. Y Marcion no pudo desembarazarse de su espíritu anti-semita, anti-judío. Por lo tanto, para el año 144, Marcion pensaba que este mundo era malo, como pensaban los gnósticos. Pero no creía del todo como los gnósticos. Él decía, este mundo es malo porque se debe a su creador. El creador de este mundo es un Dios o es malo o es ignorante. Y ese creador de este mundo es precisamente el Jehová del Antiguo Testamento. Por lo tanto, los cristianos no debemos reconocer al Dios de los judíos como el Padre de Jesucristo. el Ser Supremo fíjese lo que decía Marcion el Ser Supremo le ordenó le ordenó a Jehová hacer el mundo. Pero Jehová se pervirtió. se da cuenta porque a mí nada me asombra. A mí nada me asombra. A mí me han contado las cosas y después si eso ya ya ha pasado cosas peores que esas. Dice, él decía, no, Dios mandó a Jehová a hacer el mundo pero Jehová o era ignorante o era perverso. Y hizo un mundo conforme para beneficiar a los judíos. Entonces, el Ser Supremo cuando se dio cuenta de que Jehová había hecho un mundo para los judíos y todo lo hizo en torno a los judíos y todo lo hizo en favor de los judíos pues Jehová vino y dijo, no, espérate, ahora voy a mandar a mi hijo. mi hijo es el verbo encarnado y él viene para ahora hacer un mundo nuevo. Este concepto aplicaba muy bien a la filosofía platónica y aristotónica y aplicaba muy bien al fuente que habían creado los cristianos dentro del noticismo con una interpretación distinta pero tenía que tenía lógica en el planteamiento. Y ahora, ahora hermanos, el Cristo, el Cristo es el que va a ser el nuevo mundo y nosotros tenemos que renunciar a Jehová y no está nada más que con Cristo y el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento es la palabra de un Dios inferior y el Padre de los cristianos no es Jehová sino es el Ser Supremo que mandó a Jehová a hacer el mundo y lo hizo mal.